Yo ingresé acá, esto se llamaba el puesto vasco, era la subcomisaría de Don Bosco, que la desactivaron y la convirtieron en un campo de concentración. Le levantaron unas paredes del frente, torretas que ahora no están, pero acá funcionaba esto absolutamente, no había otra actividad que era la del campo de concentración. Este portón era donde entraban a la noche los autos, ahí estaba donde estaba, detrás de esto estaban los calabozos donde estábamos nosotros y las cuartos que nos habían destinado, y en la parte izquierda, digamos, ya un lateral izquierdo, no funcionaba la subcomisaría más, inclusive el barrio fue testigo de todo esto, porque el barrio vivió la subcomisaría y el campo de concentración, obviamente el paisaje este al barrio lo impactó hoy, esto era bien conocido. Y en una cocina que ya era la sala de torturas, detrás de esto creo que debe estar ahí como un campo, un lugar de... así que ahí nosotros nos pasaban por ahí desde los lugares aquellos, siempre tabicados, a la sala de esta de la cocina, a la sala de torturas. Y había un solo baño que ahí nos, más o menos, yo estuve ocho meses, hubo gente que estuvo menos, pero... mucho menos. Pero ahí nos hacían bañar de vez en cuando, era todo muy alternativo, porque este era un lugar que estaba a cargo del circuito Camps, pero había militares, había policía de la provincia, bueno, todos los que fueron inculpados en la causa del circuito, ¿no? Y acá donde venía Von Bernig, el capellán Von Bernig. ¿Se lo vio? Claro, lo vi, yo declaré en la causa de él, ¿no? La comida que nos daban, que era alternativa, muy... Era una situación de tratamiento muy duro y muy hostil. Buscaban nada más información sobre el grupo Graiber y, digamos... A mí, conmigo, fue más un enfrentamiento de tipo político y ese tipo de cosas que no tiene que ver con... Yo nunca había pertenecido al grupo, solamente era hermano de la esposa de David y nunca había entrado en el grupo, yo tenía otra actividad política y profesional al margen del grupo, pero lo curioso de los campos de concentración nuestros, que esto lo tenemos que ver, que fueron lugares urbanos. Acá yo estuve con Timerman, que era uno de los casos más emblemáticos, Juan de Estefano, toda una gente que había pertenecido, los hijos de Miralles, un señor que había sido ministro de Economía de Calabró en la provincia de Buenos Aires, los hijos de la familia de él, la mujer de Madanes, también estuvo detenida acá, la trajeron, digamos, acá yo estuve con la mamá de David Graiber, la mamá estuvo conmigo acá más de 12 días, una señora grande. Uno habla del puerto vasco, la gente de este barrio ni imaginó vivir una cosa como esta y la vivían todos, la vivían como podían, digamos, la gente no iba a hacer otra cosa que la que hizo, ni nadie le puede exigir nada, pero ellos son testigos de lo que pasó acá, y además los personajes, muchos de ellos han fallecido, pero muchos son conocidos. El más emblemático de este puesto es el capellán Bonverni, el cura Bonverni, que todavía sigue gozando, pese a la condena, de no haber sido expulsado de la iglesia. No sé qué circunstancia la iglesia tendrá destinada a los genocidas, pero debe haber un grado de nombramiento, de designación, que deben tolerar este tipo de cosas. ¡Gracias!